Recuerden utilizar el mejor código de creador, X de Slayer 360X Que onda amigos de Youtube, soy de Slayer 360 y sean bienvenidos a la guía completa de desafíos, misiones de buena onda, parte número 8 Vamos a hacerlos muy fácil y rápido, así que en este momento dejen un like y suscríbanse muchachos, sin más, comenzamos este video Desafío número 1, fase 1 de 4, establece conexión con el dispositivo Les recomiendo ir a estas ubicaciones que les estoy marcando, sin embargo también aquí les preparé el mapa de todas las ubicaciones en las que podemos establecer la conexión con el dispositivo Sin embargo les recomiendo que caigan aquí en esta zona y ahorita lo van a ver porque será la manera más rápida El dispositivo siempre es este holograma, simplemente pasamos encima de él y esto nos desbloquea la siguiente fase Fase 2 de 4 encuentra el dispositivo de comunicaciones de los 7, aquí se les estoy marcando muchachos Esto es prácticamente en la parte del centro del mapa, porque elegimos caer aquí, porque justo en esta zona hay una buena cantidad de vehículos que podemos aprovechar Esto puede ser en una sola partida o puede ser en distintas partidas, si los llegan a eliminar no se preocupen Pero sin embargo si están siguiendo esta lista de desafíos pueden hacerlos muy fácil y rápido Aquí como vemos simplemente interactuamos y nos desbloquea la siguiente fase Fase 3 de 4 atraviesa las nubes de energía para cargar la célula Ahora muchachos un total de 10 nubes de energía y aquí lo que les recomiendo mucho es que ustedes estén viendo a la par directamente lo que es el minimapa En el minimapa están apareciendo unos signos de admiración y esos signos de admiraciones en donde están las nubes También simplemente pueden seguir las ubicaciones en esta guía de desafíos Pero para que sea muy sencillo estén al pendiente de lo que es el minimapa Una vez que ya recolectamos las 10 nubes nos desbloquea la última fase Fase 4 de 4 conecta la célula de energía al dispositivo de comunicaciones de los 7 Y simplemente es esta misma zona directamente en donde ya habíamos ido Así que de aquí nos dirigimos y tenemos que conectar la célula de energía nuevamente interactuando Y listo completamos este primer desafío extremadamente fácil y rápido cuando conocemos las mejores ubicaciones Desafío número 2 nuevamente un desafío por fases Fase 1 de 4 establece conexión con el dispositivo Les recomiendo ir directamente al este de Pueblo Pesqueo Nuevamente les dejo aquí el mapa de todas las ubicaciones en donde podemos establecer la conexión con el dispositivo Sin embargo aquí es la manera más fácil y rápida Una vez que caemos simplemente pasamos encima de lo que sería el holograma Y de aquí nos vamos a la siguiente fase Fase 2 de 4 visita cruce cremoso Es muy sencillo en realidad este desafío Y como vemos aquí está este vehículo Siempre aparece así que rápidamente nos podemos dirigir hacia lo que es cruce cremoso También recomiendo que para estos desafíos utilizan la lista de juego escuadrones Sin completar para hacerlo muy sencillo Y aquí una vez llegando cruce cremoso La siguiente fase, fase 3 de 4 visita Laguna Fortuna Simplemente vamos a esta ubicación que les estoy mostrando Que es una de las zonas principales Puede ser en una sola partida, puede ser en distintas partidas A mi me gusta obviamente estas misiones de buena onda Enfocarme y realizarlas inmediatamente cayendo desde el autobús Finalmente nos vamos a lo que sería la última fase Fase 4 de 4 Recoge el casco del origen en puesto de avanzada 3 de los 7 Es en esta ubicación que les estoy mostrando Y pueden ir directamente con lo que sería el vehículo En realidad como ven de hecho todas estas ubicaciones están muy cercanas La una de las otras y es por eso que les recomiendo Que sigan esta guía al pie de la letra Si lo quieren hacer en un par de minutos estos desafíos Aquí como vemos dentro de esta estructura Es en donde encontramos el casco del origen Simplemente interactuamos con el Y listo completamos los desafíos misiones de buena onda Parte número 8 Extremadamente fácil y rápido Así que quiero que en este momento se suscriban a mi canal Si aún no están suscritos Síganme en las redes sociales Me encuentran como Disley Redesenta en todos lados Facebook, Twitter e Instagram Esta fue la guía completa de desafíos misiones de buena onda Parte número 8 Recuerden suscribirse ya que las mejores guías se suben antes que nadie Soy Disley Redesenta y nos vemos hasta la próxima Y gracias Y gracias